Llegó el día que todos estábamos esperando mi gente, llegó el día primero de octubre Bienvenidos a Lintover, bienvenido una vez más a un nuevo vídeo Que bola mi gente, espero que todos estén bien, mi nombre es Alexei Cuba para el que no me conoce Mi gente seguramente han escuchado hablar del reto de Lintover No Si no han escuchado sobre este reto, hoy les voy a explicar de qué trata esto Y por supuesto también vamos a hacer el dibujo del primer día Porque hoy ya estamos a primero y tenemos que comenzar Mi gente, el Lintover es uno de los retos más grandes de la comunidad de dibujantes Que se celebra por supuesto ahora en el mes de octubre Este reto está enfocado específicamente en promover el hábito del dibujo Y mejorar tus habilidades como dibujante Fue un reto creado por el artista Jay Parker Es un reto del cual une a muchísimas, muchísimas personas En este tiempo hay muchísima gente activa en las redes sociales Todo el mundo publicando sobre este reto Y que trata simplemente de dibujar con tinta por todo el mes de octubre Creo que ahora mismo también se aceptan los dibujos digitales Hace un tiempo no era así Alguna de las reglas de este reto es hacer un tema diferente en cada día del mes de octubre Cosa que frustra a veces a muchísimas personas Porque tienes que hacer un tema todos los días Como por ejemplo, a mí me frustró muchísimo la primera vez que lo intenté hacer No tengo ninguna nada más de hacer el Intover Luego el año pasado sí lo hice También porque estaba haciendo el reto de 365 dibujos Este reto que si no has visto te lo voy a dejar por aquí en esta etiqueta Para que pases a verlo Y como tuve que dibujar todo el año Pues octubre también está incluido ahí por supuesto Y aproveché también para hacer el reto del Intover Hablando un poco más del reto mi gente Creo que normalmente la gente debe de seguir la lista esta que crea Jay Parker En esta ocasión yo no lo voy a hacer así Nosotros creamos una lista propia para nosotros Cuando hablo de nosotros me refiero entre ustedes y yo Yo le pedí a mi comunidad en Instagram que crearan una lista Algo que tuviera más que ver con nosotros Para así poder hacerla luego todos juntos Estoy muy muy agradecido porque rápido me empezaron a escribir ahí muchísimos temas Muchísimas cosas geniales realmente Y de toda esa cantidad de temas que ustedes me escribieron Esta fue la lista que quedó Lista que también se las voy a dejar en una pestaña comunidad Para que ustedes la chequen ahí La descarguen si quieren Le hagan una toma de pantalla como ustedes quieran Como ya les dije esta fue la lista super pro que entre todos hicimos Y por supuesto va a ser la lista que yo voy a hacer ahora Hoy voy a empezar con el primer dibujo Estamos a primero de octubre ya Y ahora mismo me escapé un poquito del trabajo para venir a hacer el dibujo Porque realmente hoy no tengo muchísimo tiempo Pero esto es un reto y vamos a hacerlo Estoy cansado Les voy a mostrar súper rápido los materiales del trabajo a mi gente Aquí tengo esta libreta que es la que voy a estar utilizando en todo el reto Ayer le subí una fotito al instagram de lo más chula que oye y así Besándonos casi Esta es una libreta canson gente Bastante pero bastante pro me parece para este tipo de ejercicio Es de 220 gramos Cosa que me parece bastante bien Porque mientras más gramos tenga más grueso va a ser el papel Y de esta manera nos sirve bastante para trabajar con tinta Así que ya saben Una libreta canson La tinta que voy a utilizar va a ser tinta china Aquí está la tinta mi gente Aquí tiene la marca Casi no se ve la marca porque ya la he utilizado Pero si va a ser esta tinta la que voy a utilizar para este reto Se la pondré por aquí si encuentro luego la marca Porque como ven ahí se borró un poco Al final es tinta, tinta china no No importa la marca es tinta china También voy a estar utilizando esta plumilla Esta es una pluma de presión Creo que se llama así Y para este primer trabajo solamente voy a estar utilizando esta primera pluma Y por supuesto voy a utilizar también este pincel No estoy seguro si más adelante estoy utilizando esta otra tinta Que es un poco siena Pero como les dije no estoy seguro Puede ser que en el fondo le metemos algo ahí Y utilizamos esto Ahora mismo ya tenemos todos los materiales listos Solamente nos queda trabajar Primeramente antes de hacer la idea central Les voy a decir el tema Que no se lo he dicho El tema de hoy es inocente Inocente o inocencia Déjame ver un momentito Inocencia El tema de hoy es inocencia Vamos a decir despierta Para este tema realmente hay muchísimas cosas que hacer Pero lo que me viene ahora mismo hacia la cabeza Es un niño Así que yo primeramente voy a hacer un bocetico Y luego le caemos al trabajo final Así que mi gente sin más nada que hablar Vamos a empezar a pinchar Que se me hace tarde y tengo que regresar al trabajo Tengo una hora máximo creo aquí No que va Tengo 40 minutos Para hacer todo Para filmar Para dibujar Para hacer todo Vamos a caerle gente Vamos a caerle Vale mi gente Como ustedes están viendo aquí Voy a hacer un bocetico rápido Ya les dije la idea un poco Voy a hacer un niño Pero también le voy a integrar Algo que contraste también con la inocencia En este caso creo que voy a hacer un cuervo Esta ave que es un poco rara Un poco traicionera Yo podría decir Una vez ya tenía el boceto gente Vamos a comenzar a trabajar con el lápiz En esta ocasión yo estoy utilizando un lápiz HB Pero yo les recomiendo a ustedes Que utilicen uno de H para abajo Es decir un 4H, 5H Ustedes entienden lo que quiero decir Utilicen un lápiz Mientras más duro el lápiz Mucho mejor Así ensucian menos el papel Aunque de todas maneras Podemos borrar al final Lo que nos sobre del lápiz Porque vamos a trabajar con tinta Pero yo les recomiendo eso Traten de usar un lápiz Bastante pero bastante duro Ahora lo que nos queda es Caerle al entintado Cosa que es lo que más vamos a disfrutar Por supuesto Además estábamos esperando eso Desde hace rato Para hacer el entintado No me voy a complicar mucho Porque como ustedes saben Ahora mismo no tengo mucho tiempo Lo que voy a hacer es trabajar Con el mismo punto de pluma Y lo voy a hacer a la onda Que trabajo mis dibujos normales Mis dibujos normales Todos los dibujos son normales ¿No? O yo he hecho algún dibujo anormal Lo que quise decir mi gente Es que voy a trabajar A la misma onda De los dibujos que hago con lápiz Que son así un poco sueltos Líneas bastante rápidas Voy a tratar de imitar esta textura Pero con la tinta Yo les recomiendo mi gente Desde mi punto de vista Por supuesto Que traten de participar en el entover No se estresen Si no pueden hacer Todos los días del entover Pero al menos traten de hacer Uno, dos días O tres O los días que ustedes puedan Yo se los recomiendo Porque ahora mismo Es una manera de dar Nuestros trabajos a conocer Hay muchas personas Pendientes a este reto Pueden subir sus ilustraciones Al Instagram por ejemplo Y poner el hashtag Delintover2019 Para que como ya les dije Otras personas Vean lo que ustedes Están haciendo también Algo súper súper rápido Antes de seguir dibujando Si eres nuevo por aquí Y te gusta este tipo de contenido Pues suscríbete al canal Para que no te pierdas Nada nada De lo que subimos por acá Yo voy a esperar un segundito Para que tú te suscribas Y luego seguimos con el dibujo Ya te suscribiste Seguimos dibujando Con respecto a la lista Gente Ustedes pueden hacer La lista oficial La lista de Aeparker O pueden seguir La lista que hicimos Todos en Instagram Como ustedes prefieran Como ustedes se sientan Más cómodos Incluso ustedes Se pueden inventar También sus propios temas Otra cosa Que también pueden hacer Es no seguir todos los días Los temas que tenemos En la lista Es decir Que pueden utilizar El tema del día 30 Mañana Pueden cambiarlo Como ustedes quieran La talla es disfrutar De verdad Lo que estás haciendo Y no frustrarte Para nada Con este reto Yo se lo aconsejo De verdad De corazón Ya yo tuve la experiencia De esta frustración La primera vez Que intenté hacer El intobe Algo que me gusta Muchísimo De esta tinta Que estoy utilizando Es que se puede Ligar con agua Hay tintas Que son de alcohol Pero esta no Esta tinta Si es de agua Como la mayoría De las tintas Creo que existen Y tiene una ventaja Que me gusta mucho Y es que puedo Trabajarla Como la acuarela Ustedes saben Que a mi la acuarela Me gusta bastante Pues no se si lo saben Pero se los digo Ahora mismo La acuarela Me encuadra Bastante Pero bastante Y con esta tinta Tengo la posibilidad De trabajar Asimismo Como si estuviera Trabajando con acuarela Que fue realmente Lo que hice al final Ya cuando tenía Todas las líneas Cuando tenía El retrato definido Todo lo que quería Pues empecé a trabajar Con veladuras Así suavecitas Logrando este efecto final Que me gusta bastante Con respecto al fondo Mi gente Creo que vamos a utilizar La tinta esta Que tengo ahí De color siena Quiero darle un contraste Al menos con un color Y creo que esta tinta Puede funcionar Bastante bien Así quedó el dibujo Mi gente Espero que a ustedes Le haya gustado A mi me gustó bastante Casi casi fue Récord de tiempo Porque lo hice Bastante rápido El tema fue inocencia Como ya ustedes vieron Y me parece a mi Que pegó bastante bien Hacer una figura De un niño Una niña en este caso Y hacer el cuervo En la cabeza Como de traición Un poco No sé Jugando con la traición Y la inocencia Déjenme por ahí Unos comentarios Que ustedes creen Del tema Que ustedes creen Principalmente del dibujo Si te gustó el video Te pido de favor Que le des un like Es la única manera De saber si te gustó O no También te recuerdo Si eres nuevo por acá Suscríbete al canal Para que no te pierdas Nada nada De lo que somos aquí Yo les mando un abrazo Grande grande Mi gente Recuerda Vive con arte Que es la mejor manera De vivir Y nos vemos gente Nos vemos muy pronto Posiblemente suba un video Mañana No sé Quien sabe Puede ser que subimos Dos o tres videos Una semana Por el linkover Y también Tengan ahí pendiente Que tengo una colaboración Muy pero muy pronto Con un youtuber Bastante pro Quien es Ya van a ver pronto No les puedo decir más nada Antes de que se vayan Se me había olvidado decirles Que recuerden pasar por instagram Que es donde voy a subir Todos los dibujos Del linkover Ok Pasen puri por instagram Y nada Nos vemos Ahora si nos vemos Uff Tengo que irme Chau chau